MÉXICO, NOTIMEX Aunque recomendó seis acciones a realizar, como la revisión de costos y el financiamiento. Enfoque Noticias, 18 de septiembre de 2018 el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, XE, Juan Pablo Castañón, dijo que este es un proyecto que beneficiará al turismo y al comercio, generará beneficios por más de mil millones de dólares al año, y mejorará los costos para las aerolíneas y pasajeros, así como a la conectividad. El nuevo aeropuerto posee ventajas ante Xcoco en términos de capacidad de transporte de pasajeros, ya que podría llegar hasta los 135 millones por año, en contraste con el máximo potencial de 65 millones de alopciones combinadas entre el actual aeropuerto y Santa Lucía, señaló. El dirigente empresarial expuso lo anterior ante el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, en el marco de la entrega de conclusiones del estudio sobre el nuevo aeropuerto realizado por el XE, la Cámara Nacional de Aerotransportes, Canaero, y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, MIC. ¡Gracias!